Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Retomamos parcialmente actividades laborales de esta semana, y bueno, quiero aprovechar para compartirte que el jueves 25 de abril inicio un taller especialmente diseñado para quienes están en proceso de duelo. Es una guía para transitar la noche oscura del alma. Durante cuatro sesiones estaremos trabajando para integrar nuestro camino de duelo. Y justo hoy se abre la preventa de este taller. Así es que si te gustaría participar, mándame un mensaje directo en mis redes sociales para decirte cómo es el proceso de inscripción y de paso contarte cómo puedes participar de manera gratuita. También te comento que estamos a una semana de comenzar el diplomado en consultoría tanatológica. De verdad, es un diplomado diseñado con muchísimo cariño, con mucho profesionalismo, con mucha dedicación para poderte acompañar y para que adquieras herramientas para que tú también puedas acompañar a otras personas. Si aún no te inscribes, de verdad no te la pienses mucho porque te quedas fuera. Para que conozcas el programa del diplomado, te invito a la sesión informativa de este miércoles 3 de marzo, donde vamos a ver cómo es la plataforma por dentro, cuál es el plan de estudios, y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Recuerda que todas las actividades educativas que tengo son para sostener este proyecto. Así es que te agradezco muchísimo tu participación y que me apoyes pasando la voz. Estoy segura de que conoces a alguien a quien esta información le puede ser de muchísima utilidad. Además, si eres personal de salud, tienes un costo especial en este diplomado. La intención es que podamos apoyarnos mutuamente para brindar atención y cuidado en el área tanatológica de manera respetuosa a quien lo requiere. Quienes hemos tenido un proceso de duelo por el fallecimiento de un ser querido, sabemos que lo complicado, que la parte más álgida del camino viene días después del evento. Ya que pasan los rituales de despedida, ya que las personas cercanas pues comienzan a irse, quienes vinieron de fuera a acompañarnos, regresan a sus ciudades. Básicamente es cuando nos damos cuenta que el mundo sigue girando, pero mi mundo se detuvo y no sé cómo integrar. Y justo cuando estamos entrando en este boomerang de la rutina, en la mayoría de las ocasiones es cuando tenemos que regresar al trabajo. Si tomamos en cuenta que al menos en México no está regulado el tema del permiso por maternidad, cuando nuestros bebés fallecen, y bueno, el de paternidad ni se diga, ¿no? O sea, prácticamente no existen estos casos. Si ustedes recuerdan cuando, de recién que empezamos con todo el movimiento de la iniciativa de Lecunas Vacías, uno de los puntos que pedíamos tal cual era el permiso por maternidad, y fue rechazado por la Comisión de Trabajo en el Senado, porque justamente decían que el argumento, si recuerdan, porque incluso hubo transmisión que les estuvimos compartiendo Mario Monillo, decía este asesor, decía que el puerperio era para que la mamá cuidara a su bebé, no para que se recuperara. Por lo tanto, si no había un bebé, no había un impedimento para que regresara al trabajo. Nos argumentó que ya existían las incapacidades por tema de una cirugía mayor como una cesárea, o incluso si había alguna complicación como una hemorragia. Pero por maternidad, no. Tuvimos que quitar ese punto, porque eso frenaba todo el proyecto. Y bueno, actualmente la iniciativa está atorada en Cámara de Diputados, y según comentan, entre otras cosas, porque no considera que deban de aplicarse los cinco días de incapacidad por muerte de un familiar directo. Sí, así de ese tamaño es la insensibilidad y la falta de respeto para las y los dolientes ante estos duelos. Se sigue considerando que, como yo lo dije muy claro en ese conversatorio en el Senado, morir pequeño se sigue considerando que es morir menos. Que nuestros cuerpos se recuperan de un día para otro. Que nuestra salud emocional y mental está en equilibrio desde el minuto cero después de decir adiós a nuestras hijas y a nuestros hijos. Yo me pregunto, ¿cómo puede una madre o un padre rendir en el trabajo después de tener que hacer una de las cosas más intensas a las que se enfrenta un ser humano en esta vida? Decirle adiós a tus hijas y a tus hijos. ¿Cómo pretenden que no se corra el riesgo, solo por mencionar un riesgo, de presentar un síndrome de burnout o del trabajador quemado? En consulta yo observo que una de las situaciones más estresantes, y yo lo viví, yo recuerdo perfecto haberle preguntado la primera ocasión a mi médico, ¿qué hago? Me quedo en mi casa, sigo el proceso, voy a trabajar, ¿qué hago? Y me dijo, tú sigues con tu vida normal. Es que no era un día normal. Era el día que estaba despidiendo a mi hija. No puede ser un día normal. Una de las situaciones que más nos estresan y más nos desgastan es precisamente el regreso al trabajo. Y yo sé que tú que me escuchas, no me dejas mentir. Las preguntas constantes en consulta es, Geo, ¿qué les voy a decir si me preguntan qué pasó? Y si me suelto a llorar en plena junta. Muchos no saben que mi bebé falleció, ya me vieron con mi barriga, ya me vieron muy avanzado en mi embarazo. Pero, ¿qué voy a decirles cuando me pregunten que cómo estoy, que cómo me ha tratado la maternidad, cuando me digan que con quién dejé mi bebé? ¿Qué voy a hacer? Y de verdad genera muchísima angustia y muchísimo estrés. Una de las cosas que necesitamos al regresar es el apoyo social dentro de los centros de trabajo. Esto es fundamental para poder reincorporarnos de forma respetuosa, sostenida y acompañada. Y quiero dejarme un claro, no es solo para mamá. También he visto a papás en total angustia porque tienen que regresar al trabajo. Porque no me puedo enfocar, Geo, y mi trabajo requiere mucha precisión. O porque trabajo en un centro de salud, en el área de pediatría, en el área de neonatología. ¿Qué voy a hacer? En México, desde el año 2019, entró en vigor la norma 035. Y bueno, de acuerdo al sitio web de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, respecto al alcance de esta norma, dice y leo textual, el objetivo de la norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esto en teoría es muy bueno. Lamentablemente, nos enfrentamos en la gran mayoría de las empresas y centros de trabajo que al regresar a reincorporarme a mis actividades profesionales, no hay un ambiente preparado con un entorno que favorezca la integración de quienes están transitando estos duelos. porque, insisto, se sigue considerando que morir pequeño es morir menos. Y entonces, aquí no pasó nada, te encargo los reportes, aquí no pasó nada, ve y atiende al cliente, aquí no pasó nada, ve y checa que llegaste a tiempo. Y bueno, mientras esperamos, tengan noticias de la aprobación de la iniciativa de la Econas Vacías MX. Ya me conocen, ya saben que no me sé estar en paz. Y bueno, como parte de las actividades de este cuarto aniversario del podcast, porque sí, en mayo cumplimos cuatro años ya con este hermoso proyecto que a veces quiero soltar, pero luego mi tribu y Carla no me sueltan y me dicen, vamos, podemos seguir en esto. Y así como empezó este proyecto, pues también en el 2020 de la mano del doctor Carlos Bautista, iniciamos todo un movimiento para despertar la conciencia del personal sanitario y logramos la mayor visibilidad que habíamos tenido de estos duelos a través de las capacitaciones y de la implementación del código mariposa en las instituciones de salud del país y con mis colegas en Latinoamérica. a raíz de esto ha habido de verdad un movimiento muy, muy imparable ya a estas alturas para dignificar la atención para las familias y para nuestros bebés. recientemente, por ahí lo he compartido en redes sociales, he estado colaborando con una agencia funeraria muy reconocida en México y que cuando ellos estén listos, yo les compartiré lo que hemos estado trabajando directamente con su personal, pero fíjate bien, llevamos en las áreas que hemos obtenido intervención instituciones de salud, funerarias y viene una nueva etapa del proyecto para dar visibilidad. Ahora, el objetivo son las empresas. Vamos a ayudarles a instaurar una guía de atención ante el duelo gestacional perinatal y neonatal. Hoy arrancamos una campaña de concientización y necesito de tu ayuda. Viene mayo. México es un mes muy intenso para las maternidades de brazos vacíos. El 10 de mayo es un día que en muchas ocasiones nos vemos invisibilizadas e incluso excluidas en nuestros centros de trabajo. Tú no eres mamá. Tú sí tienes que venir a trabajar o las que son mamás tómense el día y entonces muchas nos quedamos como ¿vengo o no vengo yo? ¿Sí? O sea, ¿me corresponde o no me corresponde? Si falto me lo vas a rebajar o en situaciones ya más agravantes tú no tienes regalo, tú no eres mamá y he visto me ha tocado acompañar mamás en shock porque yo me quitaron de la mano mi regalo delante de todos mis compañeros tú no eres mamá ah no, tú no eres mamá y se lo quitan entonces esto la verdad es que genera más dolor al que ya se tiene entonces para apoyar en esta fecha tan significativa a las mamás tranquilos papás ya tendremos atención con ustedes para el día del padre ¿de acuerdo? Vamos a tener tres pasos el paso uno vamos a estar haciendo publicaciones yo voy a estar compartiendo publicaciones en las distintas redes sociales relacionadas a concientizar estas maternidades y vamos a usar el hashtag yo también soy mamá te invito a que puedas dar visibilidad también a tu maternidad y me ayudes usando el hashtag yo también soy mamá paso dos el día 24 de abril tendremos una conferencia online para personal de recursos humanos y gerentes de empresas si quieres que tu empresa participe envíame un correo a georgina arroba bioalquimia.com para compartirte la invitación y que se la hagas llegar a recursos humanos de tu empresa esta conferencia no es para familias no es para personal de salud no es para personas interesadas en el tema o transitando estos procesos de duelo es para empresas porque les vamos a compartir herramientas para hacer de este 10 de mayo un día más amoroso y respetuoso para quienes maternan de manera diferente y el paso 3 de la mano de la empresa estampados shop se estarán haciendo unas camisetas con diferentes imágenes frases y el hashtag yo también soy mamá para que las podamos utilizar este 10 de mayo la intención es que podamos asistir a nuestros centros de trabajo con estas camisetas este paso es solo para México en el sentido de mandar a hacer estas camisetas por tema de envíos la verdad es que es muy complicado enviarlos fuera de México pero vamos a buscar la forma quizá más adelante en otra de las campañas donde podamos tener envíos a otros lugares por lo pronto esto queda solo para México y los pedidos los puedes realizar a partir del día de hoy primero de abril hasta el 14 de abril del año 2024 por si estás escuchando más adelante este episodio el día 14 de abril de este año se cierran la recepción de pedidos para que alcancen a hacer tu camiseta y a enviarte tanto en el sitio web de duelorespetado.com así como en mis historias de Instagram te voy a poner el enlace para que puedas contactar directamente estampado shop para que con ellos realices tu pedido y organizen todo el tema del envío vamos ahora a cambiar la percepción de las empresas sobre estos procesos de duelo y a compartir cómo pueden apoyar a quienes laboran en sus centros de trabajo para que el regreso laboral sea lo más sostenido y respetuoso posible así que hoy más que nunca te pido apoyo para dar visibilidad a esta nueva etapa en este proyecto de salir del rincón como la muñeca fea si no sabes de qué hablo con este término te recomiendo ver el conversatorio que tuvimos en el 2022 en el Senado de México y yo les decía que no nos dejen en el rincón como esa canción de Cricri de la muñeca fea ahí en mi canal de YouTube está está este conversatorio que la verdad estuvo muy muy bueno pero que es importante que podamos salir de este rincón somos mamás yo también soy mamá tenemos a nuestras hijas a nuestros hijos que quizá tú no ves pero existe y tenemos el derecho a elegir cómo quiero transitar las fechas especiales como es el 10 de mayo Día de la Madre aquí en México hoy me despido vamos con todo en esta nueva etapa recuerda seguirme en redes sociales suscríbete al boletín de correo electrónico comparte comenta usa el hashtag y hagamos de este 10 de mayo un día donde podamos vivir un duelo respetado te agradezco que me acompañaras en este episodio nos vemos la próxima semana yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y deseo que todas y todos podamos vivir un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado y